Y aquí va el blanco Y luego en medio de azul O del color que ustedes hayan elegido Traten de amacizar muy bien su trabajo Para que les dure por mucho tiempo Yo les recomiendo que usen el hilo transparente Para que así su trabajo se les mire mucho más elegante Yo con este color que estoy usando Pues obviamente ahí todo se mira Pero ustedes usen el color transparente Y no van a tener este problema Así es de que no se preocupe Por lo poco se puede ver mi trabajo ¿Estamos? Otra vez blanco Upsi Daisy Ya me equivoqué aquí como pueden ver Gracias yo ¿Estamos? ¿Estamos? ¿ kilabras que recibimos sobre esteчón? ¡Vamos! ¿Está bien alarnos? ¡Vamos! ¡Los y hombres suidade ¡Nos y hombres su direito ¡Vamos! 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 ¡ HR otro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡S Grande! y aquí toca azul y aquí va también de azul y no regresamos con una de blanco siempre en medio van a ir en la orilla siempre van a ir en la orilla siempre van a ir y aquí va 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 voy a ver si es cierto lo que dicen que si metes la aguja derechito hacia donde está el hilo se salta más bien que si hicieras que si hicieras el movimiento al contrario vamos a ver si es cierto obviamente dicen eso con el hilo adecuado entonces aquí va a ser un poquitito más difícil pero no tanto entro ahí así como pueden ver es bueno ensartar la aguja al revés empujar la aguja hacia el hilo y no el hilo hacia la aguja aquí vamos a hacer lo mismo pasamos la aguja por unas cuantas cuentecitas hacemos nudo y así seguimos hasta que lleguemos al lugar que tenemos que llegar que en este caso va a ser aquí pero como yo no tengo tanto tiempo ya en mi cámara vamos a decir pues yo voy a meter la aguja y no más para que salga aquí para empezar a trabajar vamos a ver si puedo porque ya he metido la aguja varias veces ahí por esas cuentecitas y no me va a dar chance ¿verdad? vamos a ver no quiere no quiere no quiere no quiere voy a tener que salir aquí entonces voy a meter la aguja ahí así y luego por esto de aquí y así agarre el rabito entonces aquí ya vamos a empezar a donde íbamos empezamos la vuelta y así luego aquí si quieres que tu hilo quede ahí aseguradito para que no se te vaya a salir esa vuelta pues haz un nudo y así ahí ya queda seguro continúa ya con las de azul con las de azul